Queridos hermanos, mayores mías de las señoras, de la Biblia de la Virgen de Cristo de Gratia, hermanos todos en el Señor, como decía al comienzo de la revelación jurídica, hermanos, debemos saber y interpretar los acontecimientos que hoy ocurren aquí en nuestra pueblo, en nuestra parroquia. Fijaos, podríamos pensar en esta juventud, y además podemos pensar en la providencia divina en esto, de poder celebrar, en un mismo día, a nuestra Virgen, a nuestro Cristo y a nuestra María. Y eso nos tiene que llegar a la parroquia. El hecho de que hoy creemos la natividad de la Virgen María, que comencemos en el trigo de nuestro Cristo de Gratia, y que en este acto que hemos tenido anteriormente, ensayado desde el intercambio, de responsabilidades en la mayoría, nos debemos pensar que nuestro amor a la Virgen, nuestro amor a Dios, debe ser muy grande, y es lo que a mí me ha manifestado en nuestra presa. Pero, más aún, tenéis suerte aquí en Quintanaña, tenéis suerte, porque ocurre una realidad que en otros pueblos nos será. Y es que, vuestro amor, vuestro cariño, vuestra devoción a la Virgen, siempre que nos llevamos a Cristo. Porque lo vivís como una misma realidad, porque es nuestro mayor de Dios. Hace de los pueblos, por lo mejor, si son dos hermandades distintas, ya tenéis mucho amor. Pueda leer, o saber quién, de las dos hermandades podría amarse. Y, sin embargo, aquí, vivís el amor a Dios, y a Cristo como una única realidad, porque así es. Si queremos a Nuestra Señora, debemos ir así. Si miramos a la Virgen, que es la llena de gracia, nos conduce a ti. Si queremos seguir los pasos de Nuestra Madre, pues siempre llegaremos a Cristo Jesús, quien es su gracia para ser más grande. Por eso, esta tarde debemos reflexionar sobre todas estas cosas para hacernos, también como cristianos, responsables de estar en la verdad que Cristo pone en medio de nuestra vida. ¿Qué? Nos ha grabado a su madre, la Virgen María. Nos ha dejado para nosotros en el día de hoy por su nacimiento. Imaginamos si no hubiese nacido la Virgen María. No hubiésemos encontrado a esta persona, que es nuestra Madre. Para la mujer, para la que más tenemos. No hubiésemos encontrado el verdadero ejemplo, esencia, de humildad, de obediencia a Dios, de querer rendir siempre su voluntad a esa persona, que nos da el ejemplo, que nos va a recibir ahí en San Cristo, que nos está en las naciones. Y debe poseer muchas palabras para poder acoger lo que el Señor tiene de nosotros. Y la Virgen siempre nos lleva a Cristo Jesús y siempre nos lleva a Dios. Por eso yo los invito en esta tarde, pues también seamos capaces de pensar un poquito sobre cómo debemos mirar a la iglesia. ¿Y cómo debemos posicionarnos ante Cristo Jesús? Debemos ponernos la actitud de la Virgen María y de los que permanecieron miles ante la Virgen María. Fijaos, hoy, próximo mismo, pues, se regalemos y nos mostraremos la felicidad de Cristo de Gratia. Como sabéis, tiene relación hacia el 14 de septiembre, que es la salvación de la Virgen María. Es la salvación de la Virgen María, que es la salvación de la Virgen María, que es la salvación de la Virgen María. O como la Virgen María. Pues es importante saber, que es nada que con nuestros pecados, con mucha gente, como la Virgen María de Cristo, pero que también podemos ver en ella el voto de la salvación y de la gracia. Es lo que la Virgen María despedía y venía. Y es lo que nosotros también debemos descubrir en nuestra realidad. Pero para poder llegar a ese capítulo de nuestra vida, en el cual vivimos a Cristo Jesús, y sepamos que la Virgen María que se está salvando, debemos pasar así por los espacios, que tuvo que pasar la Virgen María. Con la Virgen María, ¿cómo hemos escuchado este Evangelio? Pues, bien, el sufrimiento, por un lado de esa vez, que va a conseguir al Hijo de Dios y al mismo tiempo el voto. Pero eso es decir, bueno, y ahora, ¿qué podrás decir la Virgen María? Y sin embargo, a José, en intención de desprender la teoría, en las virtudes, que eran las que le hizo ver, que realmente le hacía la Virgen María. La Virgen María, que tuvo que buscar, pues, cosar ahí, encontrar claramente, dar a la luz a Cristo Jesús en los tres seres. La Virgen María, que tuvo que oír, que no había visto, pues, para eso lo abordar, a aquel mismo intenso que era nacer la santación. La Virgen María, que se preocupaba por todos, era una de Cana, diciendo, y dijo, mira, no, bien, ayúdale a ese. No, dice el Señor. La Virgen María, que fue fiel a mi Señor, que fue la persona discípula, y en mi madre y mi hermana, porque escucha la palabra de Dios en la presencia. Y eso era lo que dice María. Ella, que estuvo firme, en pie de la luz, ante el sufrimiento de perder, justamente a su hijo. Ella, que también, recibió el voto de la resurrección, y que permaneció, también, orarse y como maestra, el tercero que es, para recibir, pues, el Espíritu Santo, toda la iglesia. En ella no podemos apoyar. Y sus cartas y sus pasos, debemos terminar, para alcanzar la resurrección, y la gracia que Cristo nos interesa. Por eso, pues, somos capaces de tener, sus mismas cualidades, sus mismas virtudes, sus mismas actitudes. Y así, desde la humanidad, desde la fe, desde la obediencia, desde la fe, desde el hecho de saber, que a los niños, no somos nada, que a los niños nos entregamos, que es cuando Cristo, es entregado. Y bien a nuestras familias, que inviten nuestro corazón, y somos capaces, nosotros también, de ser conversadores de su palabra, que a mí la clave del Señor, que hace mil, según tu palabra, que a palabra de Dios, a palabra que es Cristo, la gracia de la sanción, que se hace presente, en medio de nosotros, a través de los sacramentos, que a través de la palabra de Dios, a través de nuestra vida de fe, de nuestra vida de sanidad, pueda ser presente, en cada uno de más, en nuestra parroquia, en nuestro pueblo de Dios. Pero debemos buscar, que es lo que la vida de la sanción, y es lo que podemos, pues realmente, encontrarnos, similados, con los ojos de fe, y con la misma mirada, de nuestra sanidad, a nuestros hijos. Que así sea hermano, y que verdaderamente, vos conocian, la voluntad de Dios. Y dirá, que en la línea de hoy, es el Señor Jesús. Porque es el trascador de su belleza, el trascador de la responsabilidad, dentro de la mayoría, o porque, por un lado, os habéis luchado y trabajado por la Biblia, y por otro lado, todavía, os queréis seguir, y tenéis que comentar, una tarea bastante, y que no las creéis, y que no las creéis, ni por vosotros, ni siquiera con el pueblo, sino por otro modo, a Dios, y que es el trascador de su Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!